Quisiera detener el tiempo, bailar contigo a fuego lento Casi haciéndote el amor Perdóname el atrevimiento, es que tu cuerpo es tan violento Yo quiero verlo en acción Ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar, sexy y sensual La podrán imitar, pero nunca a igualar Sexy y sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar, sexy y sensual La podrán imitar, pero nunca a igualar Si me nace ese cuerpazo, de una contigo me caso Dale mami, muévelo, la baby se tira un paso Ella quiere un latigazo, dale mami, muévelo Figuras descomunales, que ella vive en el gimnasio Dale mami, muévelo, no me puedo controlar La sociedad de los tics, que hace que se multipliquen Y a fines de la semana, y se suelta en los weekends Ninguna en su nivel, cuando las pone a mover, eso está sexy No estoy hablándote el tercer Si la pillo por la calle dice, tiene toda la retro, se le falta la gays Las mujeres se alinean por su flor Brasilian Blaquita pero con las nalgas de Serena Williams Mami, muévelo, mientras te tiro una foto Todo ese booty meneando, hacemos un terremoto Mami, muévelo, que yo te sigo al instante Eso es pa'lante y pa'atrás, pa'atrás y pa'lante Mucho maleante, ella tiene mucho buitre Los mensajes en el DM, cogiendo salitre La cuenta privada y los ricos explotados Hay muchos satiros, mami, tú te cuidao Ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar, sexy y sensual La podrán imitar, pero nunca igualar Sexy y sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar, sexy y sensual La podrán imitar, pero nunca igualar Tremenda criminal, ella tiene el arsenal Cuando me baila pegado me pongo radical Nada es artificial, todo original Se activa a mí, la monta, ve la nave espacial La mami se coloca, pa' choca, choca Ella lo mueve, yo duro como roca La tequila la vuelve loca, pero no se desenfoca Y si suda, el maquillaje se lo retoca Al trago un refill que vamos a mil Estas ganas que nos tenemos hay que ponerle fin Estás provocando hace rato al Navy SEAL Prepárate que mañana nos vamos a Brasil Me gusta esa nena porque es candela Se prende en fuego cuando se tira la tela Ella me modela, sexy y sensual me modela Ella se tira el meneadito, el meneadito, el meneadito Ella se tira el meneadito, el meneadito, el meneadito Ella se tira el meneadito, el meneadito, el meneadito Ella se tira el meneadito, el meneadito, el meneadito Ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar Sexy y sensual, la podrán imitar Pero nunca igualar Sexy y sensual Con un flow muy criminal Ella me pone a volar Sexy y sensual La podrán imitar Pero nunca igualar Ok, la pandilla del perreo